Lo que vamos a listar es lo siguiente, si no les molesta. ¿Se acuerdan, Rico? ¿Qué habíamos? Teníamos una también para ponerle... Teníamos el jengibre... Jengibre, ajo... Ahora después lo hago, lo hago de nuevo, ¿les parece? Sí. Igual les digo, jengibre, ajo y salsa de soja. Yo le voy a poner un poquito de clara de huevo para hacer este plato tradicional. La clara de huevo, ahí está. Es para que queden crocantes y ya le vamos a poner un poquito de fécula. ¿Fécula de qué? Esta es fécula de... ¿Maíz? Maíz. Sí, cálula, maízena. Bien. Decía, por ahí, maíz. Esto lo vamos a dejar así. ¿Sí? Y ahora en un ratito juntos los vamos a ir cocinando. ¿Les parece? Perfecto. Muy bien. Siempre está presente, ¿eh? ¿Quién es? Sí, Sergito. ¿El aceite cómo lo tenés, Chino? Sergito Deniz. Hermoso. Ah, bueno. No, es para, miren, ven, este está pasado para ver cómo queda ahí. A temperatura. Todavía le falta un poquito de temperatura, pero se va a hacer para hacer la prueba. Tiene que quedar alrededor de la carne la clara y blanco, ¿eh? Para que queden buenos. Buen grande, ¿eh? Ahí está un poquito, está a 150 grados el aceite aproximadamente. Vamos a esperarlo un segundo, ¿eh? Para que vaya bien. Vamos a hacer entonces un pollo frito con diferentes vegetales, guarnición, hay arroz y un ananá. Para el arroz, hay muchas formas de hacer el arroz. Podemos directamente el arroz, colocarlo en agua o en un líquido hirviendo. O podemos poner el arroz junto con el agua y comenzarlo a cocinar con el agua fría. O podemos hacer este que hago hoy. Yo lo que vamos a hacer hoy es, directamente voy a hacer la técnica un poquito inspirada en el chino, en la abuela del chino, en la madre del chino, el arroz tipo, como él dice, que es peruano, ¿sí? Perfecto. ¿Está al doble? Bueno, ven acá, se ve el pollito este frito, ¿sí? Este pollo es lo mismo que pueden hacer con el cerdo. 170 grados debería ser la temperatura del aceite para que se haga. Lo que vamos a hacer ahora en un ratito, vamos a ir directamente, vamos a ir directamente. Está perfecto, ven cómo quedó, forma la capa crocante por afuera, no hay que poner mucho más, ¿sí? Ahí va. Esto tenía, siempre hagan uno antes y lo podemos probar, tenía ya la salsa de soja, ¿sí? Va a estar caliente, por eso lo voy a cortar un poquito ahí. Le faltaba temperatura al aceite, nada más. Está sabroso, siento el sabor del jengibre, siento el sabor del ajo, muy sutil, el jengibre perfecto. Y apenitas la soja. Bueno, si comes con sal, le va a hacer falta un poquito de sal, si no le podemos agregar, si quieren apenitas más salsa soja, pero después como va a tener diferentes productos de guarniciones, la salsa agridulce, no vale la pena ponerle mucha más cosa. Tiene el saborcito al jengibre, al ajo, yo creo que está bien, ¿sí? Y pare de ponerle maicena, por favor. ¿Qué pasó? No estuvo de acuerdo. Bueno, mientras tanto, miren, voy a hacer un arroz sabroso para acompañar nuestro plato. Ajo. Ahí está, no quiero que se dore, lo puse picadito, un poquito groseramente. Ahí va el ajo, este lo corto ahí. Esto es jengibre. Bien. Estoy rápidamente cortándolo, lo vamos a poner en unos cubitos rápidos, con el objetivo. Ahí está. Sí, coincido. Hay muchos mensajes. Miren, ajo y jengibre, si no les molesta. Gracias a todos los que nos escriben, ¿eh? Divinos, divinos. Los mensajes llegan de todo el país. Un saludo a todos. Les hacemos compañía todos los días hasta las 12. Ponemos energía para que esté todo bien. Ajo, jengibre, un poquito de sal. Ahora la voy a reforzar, ahora la voy a reforzar. Si no pueden poner, esto es el doble, ¿no, Chinito? ¿Qué quiere decir? Ah, lo mido. Miren, el arroz lo hago así. Ajo, hoy le puse jengibre. A vos tal vez te guste decir, ah, me gustaría un poquito picante. ¿Están seguros? Nos la bancamos. Como hago en casa. Tac, ahí. Ajo. Que no se dore, pero que esté caliente. Agua. Ahí está. Nos vemos tomorrow. Muy bien. Ajo. Jengibre. Picantito, si le gusta. Y ahora, agua. El agua estaba caliente y si no está caliente, la dejamos hervir. Yo la había hecho calentar, ¿para qué? Para que sea más rápido este proceso. ¿Sí? Sí. Es casi imposible no quemarse cuando uno prueba esta agua. ¿Por qué? Porque el aceite flota. Y entonces el aceite, cuando agarrás con la cuchara, agarrás el aceite que estaba a 160 grados cuando lo salteamos todo nuestro producto. Entonces ese aceite a 100 grados, 120 que quede, según cuando lo pruebes, está muy caliente en la superficie. No se enfría. Entonces te quemas. Ojo que el picante. ¿Qué? Yo estoy probando la agüita. Y ya pica. Y esa agüita ya tiene saborcito. Si te gusta el picante, está bárbaro. Guarda después. ¿Qué es lo bueno? Que si no te gusta no lo pones y chao. Arroz en forma de lluvia. Lo distribuimos así. Que se distribuya el arroz en el fondo. El agua ya tiene sal. Vamos a poner el fuego fuerte. En cuanto hierve, está hirviendo. ¿Vieron? Vamos a tapar. Puedo tapar directamente, ponerle una tapa o un papel más una tapa. Si deciden poner un papel más una tapa o un plástico más una tapa, el papel lo doblan a la mitad, lo doblan a la mitad. Acá tengo un cuadrado. Ahora una flecha como el avioncito que hacía mi padre cuando se jugaba. Cortamos. Ahí está. Esto es. Ya está bien. Si queremos que... ¿Se ve? Si queremos... Hay preparaciones que uno dice, sí, pero que evapore un poquito. Le puedo sacar el centro. Ay, como un volcán. Entonces queda el agujerito. Y ahora a la basura. No, mentira. Y ahora hago esto, porque este papel es muy firme, para que se adapte más fácil a la forma del recipiente. ¿Vieron que está hirviendo? Si lo hago hervir, lo dejo hervir y así lo cocino, queda crudo el arroz. Entonces, en cuanto está hirviendo, doble altura, le bajamos la temperatura y dejamos que se cocine casi en ebullición imperceptible. Tiene que hervir despacito. Denle un segundo para que se acomode la temperatura, porque venía de hervir muy rápido. En mi fuego sé que aunque tenga dos anafes, perdón, doce hornallas una arriba de la otra, igual necesito poner el fuego casi como apagándose, cosa que es peligroso a veces si se apaga. Y no hay válvula de seguridad en casa y demás. Así que asegurarse que lo pones bajito, pero ir pispeando que quede prendido. Tiempo de cocción del arroz, 20 minutos aproximadamente. A los 10 minutos es importancia acordarse de él. Son 11 y 32. 11 y 42 vamos a tratar de acordarnos, para mostrarles qué hacer para que les quede perfecto el arroz, que no les falle nunca. Acordémonos, y 42 para mostrarles. El chino me dice, Palacios, ¿por qué no haces la salsita para que la gente pueda hacer la salsa de las empanaditas chinas en la casa? La salsa de las empanaditas chinas en la casa puede estar armada, hecha de diferentes maneras. Hoy la voy a hacer a base de tomate, extracto de tomate. Hay muchos que utilizan para hacer esta salsa. Miren, yo le voy a poner extracto de tomate. Este es el vinagre. Sí. Extracto de tomate, vinagre. ¿Se ve? Sí. Ahí. Muy bien, extracto de tomate, vinagre. Vamos a colocarle azúcar. ¿Saben lo que hacen muchos? Y no digo que está mal, se los cuento para que sepan. En vez de poner azúcar y agua, yo le voy a poner azúcar. Yo puse vinagre hasta ahora, pero ahora le voy a poner vinagre y agua. ¿Vieron que es ácida y dulce a la vez? Hay muchos que ponen entonces, pueden poner extracto de tomate por el color, después le ponen vinagre y el qué? El líquido de los ananás que vienen en almíbar. Que es agua y azúcar, como le pongo yo. Te puede gustar o no el sabor, pero hay muchos que lo hacen. Como el plato normalmente del pollo o el cerdo frito, sí, banana. Entonces, el ananá que se utiliza, ¿cuál es? El que viene en lata, que es en almíbar. Entonces, para hacer la salsa, se agarra el almíbar del ananá, se pone acá con vinagre, ¿eh? Y ahora vas a ver cómo se termina. ¿Vieron que hasta acá tenemos todos los productos que íbamos a utilizar? ¿Sí? Se le pongo agua ahora. Agua. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Mini, ¿cómo me ve hacer esto? ¿Bien? El Mini está en su mundo. Que está muy bien. Es un gran... Ahí está. Por ahora, entonces, vinagre, agua, azúcar, extracto de tomate. Señores, vamos a hacer la salsa. Primero que hierva esto para terminar la salsita. Felipe está haciendo fritanga. ¿Sí? ¿Cómo están, Pepo? Están muy bien, ¿eh? ¿Le gustan? Rica, rica, rica. Sal, sal. ¿Está bueno? ¿Qué cosa? No le vamos a poner sal. ¿Están? Yo les aseguro... A ver, démosle de probar a alguien que tenga el paladar más como más de amianto, que no tenga muy tanto sabor. A ver, de los santos, por favor. No tienen sal. No les puse sal, pero detecte si puedes decir esto no es pollo así nomás, como si es perfumado. En serio, le digo, se nota el jengibre como un dejito del ajo. Muy bueno. Bueno, eso porque si le pongo... Esperá, esperá ese pedacito. No vamos a decir que este ahora que le pongo sal no es más sabroso. No se puede decir que no. Pero la sal empieza a taparle los otros sabores. Y yo lo que estoy pensando es, por ahora no le voy a poner sal porque después el arroz tiene condimento. La salsa también. Bien, empezamos a hacer diferentes productos que tal vez tengamos que utilizar menos sal. Y eso es lo que te dicen cuando te dicen que cuando cocinás con especias, con hierbas, utilizás menos sal. Claro. Empezás con el tiempito a encontrar, ¿qué? A encontrar otros sabores que la sal no los va tapando. Es un poco eso. Más vale, si estás acostumbrado a la sal, es complicado decir no le falta sal. Pero es empezar a pensar un poquito más allá. Chicos, ¿se acuerdan, no? Agua, azúcar, extracto de tomate, vinagre. Fuego bajo, parte del agua de la receta estaba con quién. Con la maicena. Coloco la maicena. Ahí está. Fuego mínimo. Se cocina unos segundos. Se retira, se enfría. Y tenemos la salsa para utilizar nosotros hoy. ¿Sí? Después ustedes se fijarán si les gusta con más, más líquido o menos líquida. Es cuestión de ponerle más o menos maicena. ¿Sí? Nada más vos tenés que probarla. Cuando está fría es la realidad. La proporción de vinagre. El vinagre en caliente te va a atacar la nariz directamente. Pero está buena en proporción. La dejamos preparada para utilizarla después. ¿De acuerdo? Así se hace la salsita china. ¿Sí? Ahora, cada uno puede inventar salsitas chinas. O tipo china, le pongo soja, le pongo diferentes productos, un poquito de sésamo, de aceite de sésamo, de maní, de lo que quiera. Y puedo ir cambiando las cosas. ¿De acuerdo? Bueno, el musical de este programa merece un monumento. ¿Por qué? Te lo metisito. Bueno. ¿Qué le pasa? Le quiero... No, no, los efectos son bárbaros. Pero lo único que le pregunto al musicalizador de este programa. ¿Se está bien de la alergia? Porque hoy no lo vivo. ¿Sigue brotado? Estoy hecho una fresita. Ah, está todo brotado como ayer. Está brotadita. ¿Hoy seguía brotado? Bueno, en cualquier momento te hago subir a que hables a ver si te pueden solucionar el tema. Bueno, vamos a hacer así. Felipe. Sí. ¿Qué me va a contar que van a hacer con el ananá? ¿Qué van a hacer con el ananá? Sí, ¿quiere empezar a hacerlo o tiene tiempo? ¿En cuánto tiempo lo hacen? Cinco minutos. Entonces... Cinco minutos seguro, ¿no? Cinco minutos. En tres minutos, creo, y 41 y 42 había que hacer algo con el arroz. Sí. Bueno, nosotros... A ver, mientras que Felipe juega, nosotros laburamos. A ver, laburemos. El pollo. Vamos a hacer así si no les muere. Sí, 11.51, ¿eh? Vamos, Felipe. Vamos. ¿Cómo están? Ya, los muchachos no le diste. Dejarte retirado. Acá lo importante son esos muchachos... A ver, lo más importante de todo en la tele son los que están ahí. Es verdad. De todos los que están ahí. Así que... Va a terminar. Es mentira. Me dijo Maya que iba a repartir, ¿eh? ¿Qué iba a repartir Maya? Por favor, no le creas nunca. Chicos, vamos, vamos acá. Miren, déjenme mostrarles esto. Tenemos el pollito frito. Yo tengo acá cebolla de verdeo, la parte blanca. Está cruda, cortada lo que es la cebolla en diagonal, ¿sí? Como arandelas, pero a lo largo. Se llaman siflet. Pongo el fuego alto y entonces hago que se cocinen un ratito. Podría haber colocado primero la verdeo y después el resto me hubiera dado un poquito más de tiempo para que tengan buen sabor. Faltan siete minutos y Felipe ahora va a ir haciendo su plato que dijo que le lleva cinco minutos, por eso yo no estoy apurado. 52. ¿Usted ahí empieza a hacer el ananá? Sí, Pepo. Vamos ahí. Ahí está. Tengo simplemente morrón, la parte blanca, morrón verde, la parte blanca de la cebolla de verdeo, vegetales para que van a ir juntos con el pollo frito que ya hicimos. Si alguno tiene una duda de qué hice con el pollo frito, déjenme que les muestro rápidamente de dónde lo había sacado, así no tenemos problema. Se puede comprar una suprema, se puede comprar una suprema. O pueden agarrar y comprar patas y muslo, más la suprema. Acá, entonces, yo siempre saco de esta manera la pata y muslo para sacar este musculito. Se ve acá la carne que solo los tontos dejan, se llama. Si vas a tener este corte, esto es lo que se llama milanesa. Yo hoy utilicé la milanesa de pollo de la siguiente manera. La deshuesé, corto la pata y muslo a lo largo. Acá lo único que puede ser apenas complicado, pero apenas, es una cuestión de prepararla un poquito, es retirar la rodilla, que es esta parte que tenemos acá. Vamos girando, vamos girando. Ahí voy a agregar, ¿sí? Miren, ¿se ve? Deshuesada la pata y muslo. Una vez que la pata y muslo está deshuesada, puedo pasar un cuchillo por abajo para sacarle entonces la piel. Y tengo una milanesa de pollo tradicional y clásica. Lo que vamos a hacer nosotros hoy, o lo que hicimos es, o la corto, uno, dos, tres, cuatro y a la mitad, serían en ocho trocitos. Hay otros que no la cortan, sino que la van desdoblando de esta manera, ¿ves? Vas haciendo estos pedacitos de esta forma, ¿sí? No, no cambian nada, simplemente estos quedan todos a veces mejor porcionados. ¿Listos? Estos son entonces los bocados que nosotros vamos a utilizar, que yo les mostré cómo se hacían. Si quieren usar una suprema, perdónenme un segundo, ¿eh? Pepo, manténemelo, por favor. Sí, sí, sí. Morrón ahí también. Vamos. Si quieren usar la suprema, era lo mismo. Saco la suprema, o me compro ya supremas hechas, ¿sí? Corto y tengo la suprema fuera del pollo de una manera simple y fácil. Las alitas las guardo o las puedo utilizar para diferentes productos, ¿sí? Puedo hacer los sombritos salteados. Estas siempre yo voy congelándolas de esta manera para utilizar en un futuro. Y acá es lo que hice también, miren, con las pechugas es con dos supremas unidas con el hueso. La suprema es simplemente hago bifecitos. ¿Se ve? Sí. Estos bifecitos son los que directamente, ¿qué hice hoy con estos bifecitos de pollo? Les pusimos jengibre, ajo, un chorro de salsa de soja, no les puse sal. Después les pusimos maicena y son los que freímos a 170 grados. Divinos. Y estos, señores, son los que están aquí. ¿El mago todavía estaba preparado? Ah, ¿se fue? No, no, yo no lo quiero molestar a guerra, ¿eh? ¡Ole! ¿Cómo andas? Lo quería saludar. Estaba comiendo el favorcito. Sí, sí. El favorcito. Mire esto, qué bueno. Tengo un billete de 100, billete de 100. Ahí está, ¿eh? Estos son truchas. Los hacemos nosotros. Ah, los hace usted, pero bastante bien. Bueno, vos sabés que la plata, para que funcione, hay que hacer así, hay que estirarla, ¿eh? ¡Apa! Acá hay que estirar la plata. Impresionante. ¿Sí? Hay que estirarlo el billete. Estamos así, hay que estirarlo. Hay que estirarlo. Bueno, impresionante, muy bien. ¿Le gustó o no le gustó? La verdad que muy lindo, muy lindo. Después le voy a hacer... Después me hace otro. Le hago otro, sí, así encima. ¿Pero qué es eso? Me hago encima yo, me actúo encima. Así que después me voy. Muy bien, muy bien. Agárrese un alfajorcito. Adrián Guerra, tu magia. Sí, Felipe. Agarre un poquito de manteca, un poquito de la pimienta de sechuan, ¿viste esta? La pimienta de sechuan es una flor, que es picantona y es como que te duerme la boca cuando la comes, parece media anestésica, ¿no? Para que la gente sepa. Bueno, entonces agarre, puse manteca, la pimienta de sechuan en polvo. Sí, molida. Molida, claro. Las florcitas secas molidas. Claro, entonces puse la pimienta con la manteca para que refuerce el aroma, ¿viste? Como para que se tueste un poco. Después a eso le mandé el ananá. Después del ananá, azúcar negra, que empieza a caramelizarse un poquitito. Y voy a poner balsámico y salsa soja. Espere, espere, ¿cómo le mandé? Bueno, agregué. Ah, de pulso. Tanto colegio, tanto colegio, ¿para qué? Bueno, bueno, bueno. Claro, ¿viste? Yo me echando, le mandé. ¡Es la juventud! ¿Qué es lo que...? No mire a los otros, porque si no, usted no se concentra. Muéstrele la pimienta de sechuan, que es como, parece popcorn. Pero hagan la prueba, se compra en las casas que venden especias y demás. Se compra, pero es como que te duerme la boca. Cuando te metes un par, es como, es adormecedora. Es un sabor interesante, ¿eh? Para usar un poquito. Son flores, ven de un árbol. Hay en nuestro país ese producto. Felipe está entonces. Manteca, la piña, azúcar negra, pimienta de sechuan, un poquito de salsa soja y vinagre balsámico. Bien, yo estoy con los vegetales que hicimos. Le agregué ahora el pollito, si no les molesta. ¿Saben lo que voy a estar haciendo? Esta se puede poner aparte o directamente, si no les molesta, la salsa que hicimos, agridulce. Vamos, salteléamelo. ¿Se acuerdan de nuestro arroz? Arrocito, gracias, gracias, Danielito. Si no les gusta lo picante, ya saben que, ¿vieron cómo quedó el arroz? Miren, queda perfecto con la técnica que hicimos hoy. Ahí está. Arroz tipo basmati. Con ajo. No, no, le quiero dar ahí. ¿Cómo lo ven, chinito? ¿Le gusta o no? Miren. Su turno ha terminado. ¿Le gustan el maní o un poquito salado? Sí. Salud. Un poquito de cilantro para los que les gusta el cilantro. Bien, el bolígrafo de palacio. Tráigame el chuchu, miren. Feli, ponelo acá, si querés. Ahí el pollo va. Si no es todo, no importa. Muy bien, Felipe. Buena cantidad de arroz. Acordate que tiene la salsa acá. Vamos, Pepo. Recién, miren, miren. Ahí. Pollo frito. Nuestro plato con... Muy bien. Con todos los productos que hicimos hoy. Entonces... No, no, no. Se llamó todo el mundo.